Bueno, muy buenos días a todos. Está difícil porque aquí no los veo casi por las dos lámparas que hay tan fuertes. Bueno, un saludo afectuoso a Alejandro y a todas las personas que amablemente están aquí en la conferencia. A ver si me ubico mejor para poderlos ver. Bueno, esta es ya la segunda vez que participamos. Realmente el tema de la inteligencia artificial es un tema en el que estamos trabajando fuertemente desde el Ministerio. Tenemos un laboratorio de inteligencia artificial y la verdad saludamos este tipo de eventos porque nos permiten contarles a ustedes lo que estamos haciendo. Lo primero es contarles un poco cómo ha evolucionado la inteligencia artificial. Un poco como para que nos pongamos en contexto. La primera ola de la inteligencia artificial fue el Big Data. La oportunidad de poder manejar grandes contenidos de información y análisis de datos. La segunda ola pues fue la ola predictiva de la información. Y la tercera pues es en la que estamos hoy. La inteligencia artificial generativa que es digamos lo que vamos a hablar un poco más adelante. Y la tercera ola que todavía no ha llegado pero que va a llegar tiene que ver con la autónoma, donde ya autónomamente pues los computadores van a poder funcionar. Pero este es un dato muy importante que me parece que demuestra la importancia y qué tan disruptivo es la inteligencia artificial en el mundo. Son los datos de cuánto duraron en llegar a 100 millones de usuarios. Y esto nos demuestra la importancia y el liderazgo de esta tecnología. Y es los teléfonos móviles duraron 16 años en llegar a 100 millones de usuarios. El Internet duró 7 años. El Instagram 2.5 años. ChapGPT duró dos meses en llegar a 100 millones de usuarios. Esto les demuestra a ustedes fundamentalmente de qué estamos hablando y por qué tan disruptiva es esta tecnología. Yo lo dije en mi conferencia anterior y lo digo nuevamente aquí. Esta tecnología cambia la historia de la humanidad porque cambia algo que es muy importante, que es fundamentalmente el lenguaje. Nosotros no hemos tenido ninguna tecnología que realmente reemplace el lenguaje. La base de nuestra sociedad, de nuestra democracia, de cualquier interacción humana es el lenguaje. Y por primera vez en la historia una tecnología puede reemplazar el lenguaje. Eso cambia de entrada todas las relaciones humanas, las leyes, cómo se va a hacer desde el futuro la democracia. Y por eso esto es tan importante que los gobiernos asuman la responsabilidad sobre la inteligencia artificial, la regulación y muchas otras cosas. Y por eso todas las oportunidades que se nos generan. El EIA está revolucionando el mundo. Hoy hay un incremento del PIB del 26% y se dice que entre más inversión haya en inteligencia artificial, casi que por un número de inteligencia artificial, casi que hay un crecimiento de un porcentaje del PIB. Nosotros mostramos, o yo mostré en Andesco, un estudio de Boston Consulting Group, de BCG, de cómo las empresas que van a invertir en inteligencia artificial van a tener crecimientos realmente exponenciales en los próximos 20 años y las empresas que no inviertan en inteligencia artificial pues realmente se van a rezagar. La encuesta de la Andy, la última que hizo la Andy, dice que el 63% pues está haciendo transformación digital y que muchas de estas empresas están trabajando ya en un 21, 26%, están utilizando inteligencia artificial. Sigamos. La siguiente slide. La inteligencia artificial generativa, que es el último modelo en el que estamos, donde se permite utilizar datos, textos, donde podemos corroborar imágenes, donde realmente hoy, ustedes saben, se puede hacer cualquier tipo de presentación, se puede hacer cualquier tipo de pregunta, todo eso que está sucediendo hoy, donde ya hay modelos fundamentales, donde se le puede prestar servicios a la pequeña, a la mediana empresa, pues realmente va a revolucionar, está revolucionando el mundo y hoy pues estamos en esa inteligencia que es totalmente fundamental. Sigamos con la siguiente presentación, con la siguiente slide, por favor. Sigue, Lina. Y aquí en la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, es muy importante que entendamos cómo ha sido la evolución de esta inteligencia. Primero nosotros empezamos con Machine Learning, que ustedes conocen, que fue digamos como la base fundamental, donde a partir de algoritmos y grandes cantidades de datos, pues se programaba esta inteligencia. La Machine Learning pues está dividida en Reinforced Learning, digamos aprendizaje que se puede reforzar, aprendizaje autónomo, y en aprendizaje supervisado, donde había digamos gran cantidad de datos supervisados por el hombre, otras donde digamos autónomamente la inteligencia funcionaba, o otros donde el mismo computador a través de Machine Learning va aprendiendo, digamos a partir de lo que va conociendo, de los datos que va teniendo. Por ejemplo, digamos el autónomo, el ejemplo que siempre pongo yo es el de Netflix, donde ustedes se meten y entonces Netflix les dice que el 91% o el 98% esta película es para nosotros, o digamos datos cuando es supervisado el aprendizaje a partir de Machine Learning, pues son ciudadanos o personas que cogen un gran set de data, y simplemente lo que está supervisando es que esa data tenga unos resultados, o el autónomo que va aprendiendo cuando los juegos de ajedrez, que el mismo computador pues de acuerdo a muchos partidos de ajedrez, pues va aprendiendo las jugadas y las va haciendo. Después vino Deep Learning, que fue una derivación de Machine Learning muy importante, finalmente la inteligencia artificial generativa, que produce nuevo contenido. Aquí lo han dicho, la materia prima son los datos, y paradójicamente según la OECD, mire dónde está Colombia en apertura de datos. Colombia es líder mundial en datos abiertos y en América Latina. En la OECD, cuando ustedes miran OECD, siempre Colombia está de últimos en todos los rankings, pero Colombia hoy en datos abiertos es líder y así pueden ver dónde está Colombia en datos abiertos, data que ustedes pueden tener y soporte. Colombia es uno de los países que más datos abiertos tiene en América Latina y que más datos abiertos tiene en el mundo, lo que nos da una gran oportunidad para utilizar la inteligencia artificial, porque la base de la inteligencia artificial, como ustedes saben, pues son los datos. Y nosotros ya estamos identificando unos datos en el gobierno, en nuestro laboratorio, para que sean usados en lo que ya les vamos a mostrar, que va a ser la base de la inteligencia artificial. De vuélvete un segundito, si quieres préstame el cosito y yo lo manejo desde acá. Es que me queda más fácil para… Gracias. Las entidades que lo… Nosotros identificamos varias entidades, entre ellas la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, que tiene un set de datos muy importantes, Mintic es la segunda entidad con más datos abiertos, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Alcaldía de Medellín y el Ministerio de Salud. Identificamos ya una serie de datos para, sobre esos datos, empezar a construir algunos modelos de inteligencia artificial dentro de nuestro laboratorio de inteligencia artificial. O sea, podemos hacerlo en todo el Estado, pero por ahora lo vamos a hacer en algunos sectores para que puedan ser los ejemplos sobre los cuales el gobierno está empezando a trabajar. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo, esto es Don Tulio, esto es un ejemplo de inteligencia artificial, esto es hecho por una empresa privada, pero les voy a explicar cómo en este ejemplo la inteligencia artificial hoy le está ayudando a los campesinos de Colombia. Si quiere pongamos el video para que lo puedan ver. Gracias a Don Tulio he podido pronosticar los climas, he podido también saber los precios actuales de mis productos, porque gracias a Don Tulio no puede venir cualquier comparador y decirle, le doy tanto precio por un kilo de fresa. Ya sabiendo que gracias a Agrodatay y a Don Tulio le están diciendo cuánto está actualmente, pues el precio es el mismo. Y todo, pues entonces ya uno no se deja, por decirlo así, tumbar. Pero bueno, el video es todo cortico, por eso se los explico. Fundamentalmente Don Tulio lo que es, no es un servicio que es a través de WhatsApp, lo que no es necesariamente el campesino tenga que tener acceso a internet, solamente tiene que tener servicio a WhatsApp. Y él le pregunta a Don Tulio todas las mañanas a cuánto está el precio de venta de sus productos, cómo está el clima, cómo está cualquiera de los temas, a cuánto valen los insumos agrícolas. Y Don Tulio le contesta simplemente qué es. Simplemente le contesta hoy el clima, hoy va a llover, no va a llover, hoy el kilo de papa está tanto, el kilo de papa... Y eso es toda una base de inteligencia artificial que está fundamentalmente basado en este modelo de Don Tulio, que es un modelo claro de cómo la inteligencia artificial le presta un servicio a los campesinos. Primero están los agricultores, están los mensajes de alerta, que son WhatsApp o mensajes de texto. Inclusive es muy lindo cómo los campesinos le agradecen a Don Tulio. Muchos creen que están hablando realmente con una persona real y le mandan cosas, le piden regalos. O sea, está avanzando mucho el tema sobre cómo hablan con Don Tulio. Es un modelo de machine learning, pues obviamente no lo va a explicar, y fundamentalmente pues tiene datos abiertos y tiene datos privados. Pero este es un ejemplo muy importante de cómo hoy en Colombia a través de Don Tulio podemos mejorar el tema de la agricultura de nuestros agricultores. Porque ya no tienen que vender a lo que les digan, ya pueden tener información en tiempo real y fundamentalmente ayuda mucho y hace parte de nuestra estrategia de Agrotec y hace parte de nuestra estrategia en la que estamos trabajando para promover la inteligencia artificial. El segundo tema que nosotros queremos tocar es lo que tiene que ver con la regulación de la competencia y de la innovación. Nosotros, seguramente lo tocaron, estaba hablando ahora contigo, la persona que está hablando del PNUD, pues por supuesto la inteligencia artificial tiene mil ventajas para aumentar la competitividad, para aumentar la productividad, más en un país donde hoy, el año pasado, tuvimos 0.35% menos en la productividad total de los factores. ¿Qué significa eso? Que Colombia en vez de ser más productivo está siendo cada vez menos productivo. Y la forma de ser más productivo, que es la base realmente de la economía, sí, todo el mundo se preocupa por el dólar, todo el mundo se preocupa por muchas cosas, pero lo que realmente hace un país competitivo es la productividad y ahí estamos reduciendo la productividad. ¿La forma de aumentar la productividad cuál es? Pues por supuesto la tecnología. Y para poder hacer este tipo de temas, pues nosotros tenemos que regular varias cosas. Pues primero los datos y tenemos un comité de datos porque si no hay acceso a los datos, pues no hay inteligencia artificial. Hoy estamos viendo en el mundo, en vez de una evolución de los datos, una involución de los datos. Las grandes casas tecnológicas del mundo pues crecieron porque habían datos, Twitter, Facebook, todos ellos. Ahora lo que está pasando, como en el caso de Twitter, y por eso puse este ejemplo, es que por ejemplo los API, los API que son las bases de las cuales usted puede tomar datos para hacer investigaciones, para hacer estadísticas de lo que pasa en Twitter, eran abiertos. Elon Musk hace dos meses cerró todos los datos abiertos que tenía Twitter. Entonces hoy si usted quiere hacer una investigación sobre los datos de Twitter, las estadísticas de Twitter, pues ya los cerró. Y eso está pasando con muchas casas tecnológicas del mundo. Crecieron con base a los datos abiertos y hoy los están cerrando para empezar o a venderlos o a usarlos de otro tipo de maneras. Entonces nosotros en el gobierno tenemos, aunque no podemos regular por estas compañías que son multinacionales, pero sí podemos regular en Colombia y estamos trabajando para que los datos no se cierren, como también estamos trabajando en Colombia en el laboratorio de inteligencia artificial para construir y trabajar, pues digamos que la inteligencia artificial se haga de manera responsable. Estos son, digamos, los enfoques un poco de regulación que existen hoy en el mundo, los enfoques de regulación y se los voy a, digamos, más o menos a contar. Hoy hay una competencia en el mundo por quien regula más rápidamente la inteligencia artificial. Hay un artículo del Financial Times de hace dos semanas donde cuenta cómo está una guerra casi mundial y geopolítica de ser cuál es el país que más rápido regula la inteligencia artificial. El problema es que regular algo que todavía no se conoce muy bien en muchas zonas, digo yo, en el caso de los algoritmos, de los Black Boss, de lo que sucede al interior, pues no es fácil de regular. Pero el primero es el enfoque de la Unión Europea que ha sacado mil regulaciones y está regulando muy fuertemente todo el tema de la inteligencia artificial y son, digamos, como la mano dura, digamos, de la inteligencia artificial, qué se puede dictar en los colegios, qué no, casi cómo se puede utilizar CHAP-GPT, si eso sirve para hacer tareas, cómo en los colegios, mucho. Europa va como mano dura y ya voy a dar mis comentarios sobre eso. Estados Unidos, que todavía sigue en el campo de la autorregulación, hay un grupo que creó Biden sobre cómo hacerle seguimiento, pero no hay ningún tipo de regulación ni quieren regular. Ellos están confiados en que las grandes empresas van a trabajar en temas éticos y códigos éticos. Un enfoque más flexible es que está tomando la Unión, la UQ, la Gran Bretaña y la que nosotros estamos liderando. O sea, nosotros nos metimos en la discusión mundial, estuvimos la semana pasada, no personalmente, pero el Ministerio y el Gobierno estuvo en la OECD, estamos haciendo equipo con Chile, estamos haciendo equipo con varios países de América Latina para que el enfoque de nosotros, el de Colombia, el que estemos liderando, es inteligencia artificial con propósito. Es decir, inteligencia artificial para la inclusión social, inteligencia artificial para la pequeña y la mediana empresa, democratización de la inteligencia artificial. Nosotros estamos en un concepto mucho más humano de la inteligencia artificial y la verdad fue muy novedoso, ya nos invitaron a dictar conferencias a varios países del mundo porque este es una nueva liderazgo que estamos tomando desde Colombia de que sea inteligencia artificial con propósito y con capacidad de acción. y aquí ya les cuento para finalizar, este es el enfoque del gobierno, este es el laboratorio que nosotros tenemos, yo lo había explicado la vez pasada, Estado, Empresa, Ciudadanía, Academia, Capital de Riesgo, estamos en investigación incubadora, eso todavía está avanzando lento, prototipado, marco normativo, toma de decisiones en datos para generar, construir confianza, generar desarrollo público, generación bien público, este es, digamos, un poco el marco sobre el que estamos trabajando en el gobierno desde el laboratorio, ya llevamos tres meses e invitamos a todos porque seguramente hay gente acá muy interesada en que quiera trabajar y esto ya es lo que hemos hecho en estos cuatro meses para los últimos minutos que quedan. El primero es pedagogía, ayer firmamos un acuerdo con Codork, que son dos estudiantes iraníes de Harvard que montaron una organización para pedagogía gratuita en inteligencia artificial. Colombia es el primer país de América Latina que ayer lanzamos el proyecto para formar estudiantes en inteligencia artificial de manera gratuita en colegios públicos. Ayer vino el fundador de Codork, vino y firmamos el acuerdo, ya fuimos al primer colegio, ellos tienen el primer modelo del mundo para enseñar en colegios inteligencia artificial, es una fundación y Colombia es el primer país de América Latina que ya firmó ese tema. Estamos trabajando con ACOPI para la democratización de los modelos fundamentales de la inteligencia artificial. Nosotros no estamos tan enfocados, pues es más de las empresas en crear los modelos, eso pues hay que hacerlo con las empresas, nosotros estamos más concentrados en democratizar la inteligencia artificial para que sea usada por todos los ciudadanos, pero en especial las pequeñas y las medianas empresas y ya construimos el primer modelo, estamos en un convenio con la COPI para que las pequeñas y medianas empresas que no tienen plata, obviamente para desarrollar un modelo de inteligencia artificial, puedan usar los modelos que ya existen, los democraticen y puedan aumentar la productividad de sus empresas. Tenemos, bueno, esto es un tema en el ministerio y estamos ya probando unos prototipos de PQRs, digamos el PQRs del ministerio ya lo estamos haciendo con inteligencia artificial, esta presentación que ustedes ven no la hizo nadie, la hizo la inteligencia artificial, pues nosotros le metimos el contenido, pero cómo quedó bonita y cómo se organizó, esto es inteligencia artificial, o sea, yo la hice con inteligencia artificial, no me la hizo un asistente, no la hizo nadie, simplemente le metimos a la inteligencia artificial los datos y ellos nos hicieron esta, la inteligencia artificial nos hizo esta presentación, que ya hoy puede hacer presentaciones. Estamos trabajando en todo el tema de las mesas de trabajo de inteligencia artificial, estamos trabajando muy fuertemente en agro, como lo acaban de ver ustedes acá, porque pues con la reforma agraria el tema agro es súper importante, estamos trabajando en el tema de salud, con los datos de salud, estamos trabajando, tenemos dos mesas de trabajo en un tema que es BIM, que es Building Infrastructure Mobility, que es el modelo de construcción que hay hoy de inteligencia artificial, la tecnología más importante con la que si ustedes se meten a YouTube pueden ver cómo China construye un edificio en dos meses o en tres meses, pues eso es BIM y estamos trabajando fuertemente en ese tema, estamos liderando en la OECD y en América Latina todo el tema de inteligencia artificial con propósito, estuvimos y estamos trabajando también con las grandes pues casas tecnológicas para ver qué otros proyectos, otros programas estamos trabajando, estamos haciendo ya varios pilotos, como les dije, el que estamos haciendo en el ministerio para que los PQRs todos sean a través de inteligencia artificial, todos los temas de respuesta y etcétera, digamos, estamos trabajando en todos esos temas, tenemos ya más de 100 aliados en el laboratorio de inteligencia artificial y lo que les queremos decir es que toda la estrategia del ministerio de las TIC, la estrategia que estoy liderando que lanzamos además ayer que se llama Potencia, Potencia termina en AI, Inteligencia Artificial o AI, y a, y a, toda la base de nuestra ecosistemas de innovación, todo el esfuerzo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para que la inteligencia artificial sea la base del desarrollo. Como digo yo, o dije ayer en otro foro, lo dije ayer también, la inteligencia artificial que nosotros estamos promoviendo es una inteligencia artificial, primero con propósito, que ayude realmente a los más pobres, segundo, una inteligencia artificial que mantenga al ser humano como centro de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial trabaje para el ser humano, trabaje para nosotros, para el desarrollo y no al revés, el ser humano como un fin, no como un medio de esta tecnología y estamos trabajando también para que la inteligencia artificial por supuesto se use con responsabilidad. ya han habido tecnologías que pueden acabar el mundo, la energía nuclear es por ejemplo una de ellas, puede servir o para producir energía para el bien del mundo o puede servir para destruir el mundo, no es la primera vez que la tecnología trae oportunidades y amenazas, eso ha pasado en toda la historia de la humanidad, lo que hemos dicho es no asustarnos, no hacer la ala avestruz, no dejar que otros países sean los líderes en inteligencia artificial, no creer que esto es ciencia ficción y entonces nunca va a pasar, ya está pasando, pasa todos los días en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es ser líderes, democratizarla, aprenderla a usar, promoverla y usarla responsablemente, ese es el compromiso del ministerio y esa es la invitación que hacemos desde el gobierno nacional. Muchas gracias.